Para contrarrestar las noticias falsas, el alarmismo, vi una portada de una revista ayer, una revista, ¿será cierto?, de una revista Proceso. Proceso. A ver, ¿no la pones? No, 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 no. Si viviera don Julio se volvería a morir, ¿saben por qué lo hago?, porque se enojan mucho conmigo, pero siempre digo lo que pienso y también lo digo con todo respeto, es alarma aquella revista de los tiempos de mis paisanos, los pajeses, que tenían alarma, pero tenían hoy siempre. Y muy buenos periodistas, don Regino le hizo una entrevista a Francisco Villa antes de que lo asesinaran, que es de lectura obligada, pero tenían o había ese tipo de revistas. Lo siento mucho, pero lo tengo que decir, es como metiendo un cuerpo, ¿no?, ¿a dónde? A un horno, a un crematorio. Y me van a decir que es censura. No. Y ofrezco disculpas, pero no lo puedo omitir. Ahora sí, rienda suelta al análisis, ¿está bien?, es libertad de expresión por encima de todo, sin escrúpulos morales, sin ética. Y yo no censuro nada, 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 prohibido prohibir, pero sí hay que debatir todo esto. Es lo mismo de los que no cumplen con las reglas sanitarias. No es nada más el que se les multe, eso hasta se ríen, les produce cosquilla. No, que aquí se diga, es mejor. Entonces, ya, ya, porque está fuertísimo. Nos vemos mañana. Adiós, adiós. Nos vemos mañana. Adiós. Adiós.